Me encuentro con la hermana Roberta Estrada Cruz, dígame de qué orden es. Misionera del Buen Pastor, originaria de la diócesis de Tuxapel, Oaxaca. Bueno, pues nos encontramos en la premiere de Mirando al Cielo, aquí en Cinépolis, que va a estar la película a partir del día 10 de mayo, para que la busques, para que la vayas a ver, cuéntenos sus impresiones de la película, hermana Roberta. Bueno, creo que tiene muchísimas enseñanzas, sobre todo los valores de cómo la familia puede formar a los hijos, para que, pues ya se mencionaba al inicio, cuando nos daban la introducción, de que viene siendo prácticamente como las primeras comunidades cristianas que tuvieron que dar la vida, tal vez familias completas, con tal de que la fe se siguiera propagando. Entonces, esto es para que nosotros veamos también y pensemos los valores que los papás están inculcando a los hijos, al grado de poder dar la vida, no solamente testimonio de la fe, sino la vida, por lo que uno cree, por el Evangelio y para que ese reino se siga extendiendo. ¿Qué fue lo que más le impactó en su corazón de la película? La verdad, todo es algo que impacta si uno la va también meditando, porque no solamente es una película para verse, ¿no? Y ya la miré, no, sino que cada una de las escenas tienen un mensaje. Pero a mí lo que más me impactó es cómo San José Sánchez del Río entendió que él podía ser capaz de dar la vida por Cristo. O sea, en cada uno de los momentos en que él habla siempre es eso, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo yo? Y es algo que también a mí me cuestiona, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo a la edad que tengo por anunciar a Cristo o por dar la vida por Cristo? Desde luego, yo entiendo que nunca la voy a poder dar como él, pero yo decía hace un ratito, si no puedo dar la vida, por lo menos tengo que dar la cara. Es decir, dar, ahora sí que el testimonio que me corresponde como consagrada, como cristiana que soy. ¿Cuál es la escena que más le impacta? La escena que más me impacta es cuando él, pues, pide, da, otorga el perdón a sus, ahora sí que, verdugos, y él dice, no, yo te perdono. Entonces, eso es algo que a veces nos hace falta, o en lo particular hace falta, ser humilde, porque solamente el que es humilde es capaz de perdonar. Y la grandeza está en eso, ¿no? En el saber perdonar y perdonar de corazón. Entonces, eso es algo que, la verdad, me ha llamado mucho la atención y creo que me lleva a una gran tarea, a una gran misión. Hermana Roberta, ¿por qué debe venir la familia a verla y los jóvenes a verla? Bueno, yo invito de una manera muy particular, saben que el servicio que estoy prestando actualmente implica mucha responsabilidad, porque es a nivel nacional, y sí les pido a todas las familias que vengan, que la vean, que traigan a sus niños, a sus adolescentes, a los jóvenes, que muchas veces somos bien listos para venir y ver otras películas, que lejos de formarnos o ayudarnos a crecer en nuestra fe, pues, a veces nos desvían, ¿no? Entonces, yo sí los invito a que vengan, de verdad, se van a llevar un muy buen sabor de boca, una bonita experiencia y, sobre todo, que van a descubrir que todos estamos llamados a la santidad y que nuestra mirada debe de estar puesta en el cielo, desde luego nuestros pies en la tierra, pero nuestra mirada en el cielo. Precioso. Así que, no nos perdamos de la película, a partir del 10 de mayo va a estar en todos los cinépolis de la República Mexicana, venla a ver con tu familia, vale la pena, un gran regalo de madres. Así que, muchas gracias, hermana, muchas gracias por estar con nosotros, hermana Roberta, y gracias por tu estes, Simón. Muchas gracias a ustedes también por la invitación, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bye. 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 Bye.